Música Estamos ante un muralazo, digo yo. De hecho, este recinto, el Teatro Municipal de Amelín Guerra, se merecía un espacio del arte. La pintura mural nace justamente en la intimidad de las cavernas. Dicen los estudiosos que los primeros pintores eran los médicos brujos de la tribu, de los clanes, que solamente ellos tenían la capacidad de dibujar y pintar. Y piensan que el proceso era de asombro. Del resto del clan, la tribu, cuando el pintor, el brujo, podía en un muro, con sus dedos, con sus dedos, plasmar imágenes, copiar imágenes de bisontes, de gacelas. La figura central, muy bien colocada y instalada de gran Amelín Guerra, en donde él a través de su canción, de su melodía, va armando toda esta especie de sinfonía de colores. La danza, como expresión bella también, vuelve a aparecer la música, porque Mijillones se comienza a conocer primero a través de la música. La canción de Gamelín expresa justamente un hito romántico, de encontrarse con un amor. De hecho, él está enterrado acá, sus retos fueron traídos. Y la melodía sigue. Mijillones es un pueblo que lo considero musical. Hay más cantantes y músicos que los mismos artistas plásticos. Esta imagen, porque a mí me llama atención, la encuentro surrealista, porque independiente de una persona que esté, digamos, ejecutando un instrumento, hay una mirada hacia adentro y hacia afuera. Esta imagen, yo le digo que es lo que más me gusta, en qué sentido de que, bueno, acá tenemos a otro gran ícono, a otro gran orgullo, que es el maestro Ramón Vergara Griez, nacido en Mijillones, creador del movimiento chileno Forme Espacio, que durante más de 30 años impuso reglas. Y él justamente toma Mijillones y los sintetiza así, planos. Él decía en su niñez que él miraba los cerros y ahí veía castillos, líneas quebradas. Entonces, eso lo lleva al plano del color geométrico, ¿no? De las intensidades de nuestra Pampa, las noches, de los días, las lunas. Y lo vemos justamente impirado, porque tuve la suerte de conocerlo en persona, en su taller, impirado en Mijillones. Impirado en Mijillones. O sea, Mijillones sigue siendo el gran paisaje. Al fin terminamos el mural, el titánico mural. Eran 45 días nomás de trabajo y al final salieron casi los 100 días. Pero aquí estamos terminados. Tratamos de ensalzarlo en lo más posible, la imagen de Gabelín. Aquí quedó con la posteridad. Invito a la comunidad que venga a apreciar este trabajo que te ha hecho con mucho cariño. Y es un trabajo muy serio en realidad. No sé si se puede ver mucho color, pero acá hay un estudio tanto de figura humana como arquitectónica y geográfica. Llegar a esto fue muy lento. Poder lograr el mar fue algo que nos costó bastante. El gran homenaje a también el infiltrado de la bomba de Gara Grez. No está dentro de los planes, pero decidimos también colocarlo porque es un elemento que... Y un personaje que también ha trascendido en el tiempo. Mijillonino igual. También trabajé en el mural con Erwin Sánchez. Y fue una experiencia muy enriquecedora para mí porque... Bueno, para ambos en todo caso porque es el primer mural que hemos pintado juntos y es el primer mural más grande que hemos hecho juntos. Invitamos a la comunidad completa a venir a ver al mural. Está ubicado en el centro cultural. Y la idea es que también esto se vaya... Se cuide en el tiempo, se valore. Y que cada persona tenga un cuidado con él. Trata de observarlo con respeto. Trata de no acercarse mucho y mancharlo. Entonces esa como ya es tarea de todos nosotros. Cuidarlo y que se mantenga en el tiempo. ¡Suscríbete! ¡Abi, a mí elle! Gracias.